Bueno, pues continuamos con el programa Vamos a hablar en las claves de un acuerdo Un acuerdo que yo creo que es interesante y que es de esos acuerdos que suman Y que esos acuerdos que suman son de los que nos hacemos eco, nos gusta hacernos eco en el programa Concretamente es un acuerdo entre Legalitas y Microsoft Es un acuerdo de colaboración para la promoción y el apoyo de proyectos de innovación y emprendimiento Que mejoren los servicios que dan al ciudadano en el ámbito jurídico Ahora está muy de moda todo esto, hay cantidad de empresas, despachos de abogados que han salido ofreciendo servicios Bueno, yo creo que hay que tener cuidado con eso, hay que tener ciertas precauciones No vamos a entrar en ese tema porque este programa no va de esos temas Pero, bueno, cuando el tema tiene que ver con la tecnología, pues lógicamente nos hacemos eco de ello Es un acuerdo que tiene una vigencia de tres años, este que han llegado Y van a trabajar conjuntamente para apoyar a empresas y a emprendedores Todo ello con base tecnológica en el ámbito jurídico y en su incorporación a la economía digital Bueno, pues a través de esta alianza, el laboratorio de incubación y aceleración de proyectos de innovación jurídica Que se llama Legalitas Lab Contará con la tecnología de Microsoft para facilitar la creación de nuevas empresas Que permitan acceder al derecho ciudadano y a la mejora del ejercicio de la profesión jurídica Todo esto será posible gracias a la incorporación de emprendedores a la iniciativa De una iniciativa que se llama Microsoft Bitplag Perdón, Bitpart Le ponen unos nombres Que les permitirá disfrutar sin costa alguno de más de 1.300 productos y servicios de Microsoft Y una plataforma en la nube de la compañía Que podrá alcanzar una valoración de hasta 120.000 euros Yo esto no sé muy bien lo que es Así que lo mejor es que podamos hablar con Miguel Ángel Villanueva Que es el responsable de Relaciones Institucionales de Legalitas Y que nos cuente un poco más en detalle qué es todo esto Muy buenos días, Miguel Ángel ¿Qué tal? Buenos días, un placer Vamos a ver si podemos aclarar todo esto Porque tiene muy buena pinta Pero yo creo que está un poco enrevesado Hay que explicarlo Hay que explicarlo, yo creo que sí Entonces vamos a empezar por eso ¿Qué es realmente esto? ¿En qué consiste este acuerdo? Bueno, yo creo que lo primero hay que decir El lenguaje para... Efectivamente, para que lo entiendan todos nuestros oyentes Para que lo entiendan Bueno, pues en primer lugar lo que hay que decir es que Legalitas Que como sabes, la compañía líder en prestación de servicios legales A individuos, profesionales, pequeñas y medianas empresas Desde el año 99 a través de su fundación De la Fundación Legalitas Hace unos meses presentó su Legalitas Lab El Legalitas Lab no es otra cosa Sino un laboratorio de incubación y aceleración De proyectos de innovación jurídica En un mundo tan alejado de la innovación Como es el mundo del derecho Lo que ha pretendido Legalitas con esta iniciativa Es apoyar a aquellos emprendedores Que con proyectos, con una base tecnológica Vengan a resolver problemas que todos los ciudadanos tenemos En nuestra relación con el mundo del derecho Y Legalitas, cuando presentó este proyecto Este Legalitas Lab Lo hizo, como usted se decía antes Apostando por un acuerdo que sume Para este proyecto impresionante Impresionante que para nosotros es el Legalitas Lab Hemos querido contar con los mejores aliados Uno de ellos fue Walter Kluber Que es uno de los mayores operadores jurídicos Como usted conoce en el mundo del derecho Y el partner tecnológico de este proyecto Nuestro socio tecnológico en este proyecto Es precisamente una de las compañías más importantes En todo el mundo Con respecto a la innovación que es Microsoft Gracias a la firma del acuerdo Que realizaron el presidente de Legalitas Alfonso Carascosa Y la presidenta de Microsoft Pilar López Los proyectos emprendedores Que lleguen al Legalitas Lab Van a contar con el apoyo tecnológico De probablemente la compañía en materia de innovación O una de las compañías en materia de innovación Más importantes del mundo Muy bien Pero el proyecto ¿En qué consiste? ¿Y a quién va dirigido? El proyecto Legalitas Lab Está dirigido a todos aquellos ciudadanos A todos aquellos emprendedores Que tienen una idea Que con un componente tecnológico Vienen a resolver, como le decía Problemas jurídicos ¿En qué consiste en esto? Pues si yo le explico dos De los proyectos que hemos recibido Hasta la fecha Creo que nuestros oyentes lo podrán entender Estos proyectos son, por ejemplo Una aplicación online de consultas Sobre arrendamientos urbanos Otro de los proyectos que hemos recibido Es una aplicación que permite La búsqueda de herencias yacentes Con estas dos iniciativas Lo que pretendemos es A través de Legalitas Lab Apoyar a estos proyectos Ver su viabilidad económica Ver su viabilidad jurídica Y como les decía Que necesariamente Tienen que tener un componente De innovación Un componente tecnológico En este caso Gracias con el acuerdo Con Microsoft Vamos a poder beneficiarnos De este paquete De servicios Que está valorado En más de 120.000 euros Desde el punto de vista Del componente Del desarrollo Del software tecnológico Que puedan necesitar Cualquiera de los proyectos Que estén alojados En esta incubadora De empresas Que en el fondo Es el Legalitas Lab ¿Y qué coste tiene Para la empresa Que quiera participar En este proyecto? El Legalitas Lab Está dirigido Más que a empresas A proyectos de emprendimiento Está dirigido A proyectos Que están naciendo Que quieren nacer Y que Evidentemente No tienen El apoyo jurídico Que les brinda Legalitas Y les brinda Walter Kluber Y el apoyo tecnológico Que en este caso Se les va a facilitar A través De Microsoft Nosotros lo que hacemos Es evaluar La viabilidad Del proyecto Desde el punto de vista Económico-financiero Desde el punto de vista Jurídico Desde el punto de vista Tecnológico Y si El proyecto Merece la confianza En esos tres conceptos Que son claves Para desarrollar Cualquier actividad Empresarial Viabilidad económica-financiera Viabilidad de mercado Desde el punto de vista Jurídico Lo que vamos a hacer Va a ser Apoyar Este proyecto Emprendedor Desde uno Los Digamos Las contraprestaciones Tecnológicas Que en este caso Ofrece Microsoft Desde el punto de vista De las contraprestaciones Jurídicas Del análisis jurídico De viabilidad De viabilidad del proyecto Que en este caso Ofrece Walter Kluber Y Legalitas Y desde el punto de vista También de la financiación Porque hay muchos De estos proyectos Que evidentemente Necesitan una financiación Para poder verse la luz La idea es que Una idea Que venga A incorporar En este caso Innovación Conocimiento Al mundo del derecho Y que aporte Una singularidad Y una novedad Con respecto a lo que En estos momentos Existe en el mercado Pueda ser viable Precisamente gracias A ese apoyo tecnológico A ese apoyo financiero Y a ese apoyo jurídico Que le presta Esa incubadora De empresas Que en el fondo Es Legalitas Microsoft ofrece 1300 productos Sin coste Yo no sabía Que tenía tantos Productos Microsoft Pero bueno Walter Kluber Ofrece herramientas Aunque no está Dentro de este acuerdo Pero por lo que Estoy viendo Si participa Dentro del proyecto ¿Qué ofrece Legalitas Lab? Bueno Nosotros en estos momentos La carta de servicios La estamos configurando En base a este tipo De sumas Y de alianzas Como usted antes decía Pues le estamos ofreciendo El servicio de ayuda A pymes De Legalitas Que es un año Graduito Del producto Que nosotros Estamos ofreciendo De asesoramiento A las pequeñas empresas Y autónomos Estamos dándoles acceso Al observatorio de Legalitas Estamos haciendo Ese análisis De viabilidad Del proyecto Por el equipo De Legalitas Lab Estamos ofreciéndoles Este paquete De servicios De software Que en el fondo Es lo que está ofreciendo Microsoft A través de la participación En el proyecto De Microsoft Vispart Estamos ofreciéndoles Como usted decía Los beneficios De Walter Kluber Que es un año De suscripción Gratuita A las publicaciones Que este operador Jurídico Está desarrollando Estamos ofreciéndoles También que gracias A uno de los acuerdos Que hemos firmado Con la compañía Socios Inversores Ofrecerles La posibilidad De financiación De esos proyectos Desde una financiación Global y conjunta A proyectos De co-funding Estamos hablando Del acceso preferente A cursos A charlas Es decir A la parte De formación Que requiere Cualquier proceso O cualquier proyecto Evidentemente Bueno pues De emprendimiento Que al comienzo Pues necesita Evidentemente Mucha formación Y mucha información Para los autores Del mismo Es decir Lo que hacemos En el fondo Es que una idea No se quede En un cajón Sino que una idea Si esta Tiene Insisto Ese componente De viabilidad Económica Financiera De viabilidad Jurídica Y de mercado De cuota de mercado Que no se quede En un cajón Sino que sea posible Ponerlo en marcha A través En este caso De esta incubadora De empresas Que es el legal Y tal En la noticia Que enviaron De la firma De este acuerdo Hablan de empresas De base tecnológica ¿Qué quiere decir esto? Lo que pretendemos Es que en este caso Pensar en el mercado Desde el punto de vista De una idea Que venga A aportar Una solución Tecnológica A un problema Jurídico Acudo otra vez A dos de los Proyectos Que hemos recibido Hasta la fecha Una de estos proyectos Es una aplicación Online De consultas Sobre arrendamientos Urbanos En este caso Se crea una aplicación Una app Para móviles Y quizá Pueda ser también Válida para otros Dispositivos Ordenador O tablet Que sea capaz De responder De una manera Oral o escrita A las consultas Realizadas De una manera También oral O escrita A través del móvil Por los arrendadores O arrendatarios De viviendas Evidentemente Estamos utilizando En este caso La tecnología Para dar un servicio Que en este caso Pues cualquier ciudadano Puede considerarlo útil A la hora de realizar Un contrato De arrendamiento Por eso La base tecnológica Es imprescindible Porque a través De la tecnología Venimos a solucionar Un problema Y venimos Evidentemente A aportar Valor A una necesidad Que en estos momentos Tiene el mercado Me imagino Que solo funciona Con Windows Phone ¿No? O sea No tiene para otras Plataformas ¿Perdón? Sí Que me imagino Que estos proyectos Son base tecnológica Sobre Estamos hablando De apps Apps Que vayan Únicamente Sobre Windows Phone ¿No? O se va a abrir A otras Bueno No necesariamente Tiene por qué ser Todo aplicaciones móviles En este caso Pues efectivamente Dos de los proyectos Que le he comentado En el fondo Son desarrollos De aplicaciones Pero no necesariamente Tienen que ser aplicaciones Puede ser cualquier tipo De solución Que incorporando Tecnología Incorporando Conocimiento Incorporando Innovación Permite Si me permite La expresión Innovar En un mundo Tan complicado De innovar Como es el mundo Jurídico Precisamente El mundo Jurídico Tiene un Digamos Un reto especial Evidentemente La innovación Tiene que Estar de acuerdo O tiene que estar Acompasada Mejor dicho En este caso De los necesarios Respeto Al ordenamiento Jurídico En el sentido De que no podemos Innovar Si el ordenamiento Jurídico No nos permite Ese instrumento A la hora De desarrollar Una solución A un problema Jurídico Bueno Ese es el reto Precisamente Que tiene El lab Profundizar En desarrollos Tecnológicos Que permitan Solucionar A los profesionales Del derecho Como pueda ser Pues el mundo De los abogados El mundo De los registradores El mundo De los procuradores El mundo En fin Del derecho Proporcionarles Herramientas Para que su trabajo Sea más ágil O sea más rápido O sea más riguroso Y también Por qué no Pensar En ese tipo De soluciones No tanto A los profesionales Dirigidas A los profesionales Del derecho Sino dirigidas A cualquier ciudadano Que a través En este caso De una aplicación Pues pueda Tener resuelto Un problema Que de otra forma Le llevaría Tiempo O le dedicaría A unos recursos Económicos Que probablemente Que no tenga Sí Tiempo y dinero Eso es cierto Hablando de dinero Están Se habla De que hay 120.000 euros En ayudas ¿En qué consisten Estas ayudas? En este caso Es el paquete De Microsoft El que está valorado En 120.000 euros Evidentemente La colaboración Con Walter Kluber También Va a suponer Un desembolso económico Para esta compañía O para socios inversores O para la propia Legalitas Que es en el fondo La impulsora De este proyecto Evidentemente Es un proyecto Que nace De la fundación Es una fundación Sin ánimo de lucro Que lo que pretende Evidentemente Es en este sentido Apoyar a estos Emprendedores jurídicos Que bueno Pues tienen esta idea Y que hasta ahora Pues no han tenido Digamos Los instrumentos Para poder desarrollarla Desde Legalitas Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Va a ser Poner a su disposición Los recursos jurídicos Los recursos tecnológicos Los recursos Incluso económicos Financieros Para que si esa idea Es viable No se quede en un cajón Y se pueda poner en marcha Con 120.000 euros Se pueden hacer muchas cosas Eso está claro Ya para finalizar Si nos ha ido el tiempo Y como siempre Nos pasa Nos hemos pasado De forma muy telegráfica Y lo más Concreta posible ¿Dónde hay que dirigirse Para solicitar O para apuntarse O para En fin Para ampliar Esta información Pues a través De la página web De Legalitas Legalitas.com Las personas Que están interesadas Pues en desarrollar Un proyecto De esta naturaleza Tienen un cajón Específica Que a través De Legalitas.org Pues pueden acceder A la documentación Pueden acceder A las bases Y pueden acceder Evidentemente A los instrumentos De contacto Para poder enviar Sus proyectos O simplemente Para asesorarse O para consultar Cualquier duda Que tengan Muy bien Pues Muchísimas gracias Miguel Ángel Villanueva Responsable De Relaciones Institucionales De Legalitas Ha sido un placer Y que estas iniciativas Sean un éxito Y cundan Y se hagan Muchas Que hacen falta Efectivamente Un placer Gracias a ustedes Gracias Buenos días